Buenos días, estamos con la doctora Mariela Silberia de Curatel. Es un gran gusto estar contigo y conocerte por esta vía para poder compartir con quien nos quiera escuchar muchas recomendaciones y consejos y opiniones que tú nos puedas dar en estos tiempos que estamos viviendo. Son bastante difíciles para todos. Lo vamos viviendo de distinta manera, con preocupación, pero también puede ser un momento de oportunidades. Y bueno, antes que nada, quiero que nos cuentes un poco sobre vos. Sabemos que sos una doctora, que tenés un centro de salud muy importante en el mundo y que también creo que tu padre también es médico. Y contanos un poquito, así te conocemos. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes en este momento. Y sí, vengo de una familia, en realidad, de médicos. Mi papá fue lo que empezó en Curatel, que es un centro donde recibimos a la gente para pensar, repensar en sus vidas y en el estilo de vida. Hace 38 años, lo hacemos esto con mucho gusto, con mucho cariño. Y tenemos la prevención como algo absolutamente importante para nosotros, entonces, y el estilo de vida, ¿no? Entonces, hablar en este momento tan delicado que la humanidad está viviendo, sí, mi objetivo hoy, como siento también, como mi misión de vida, como médica, es ayudar a las personas a usar lo máximo posible todo lo que es de natural para su vida, para que vivamos con más vitalidad y con más salud. Yo creo que tenemos en este momento una participación importante, como todos los médicos y profesionales de la salud, para ayudar a la gente con medidas que sean positivas para esta fase que estamos pasando. Antes que nada, me sorprende tu español. ¿Cómo es tan bueno? Yo estaba pensando, bueno, portugués entiendo, no lo puedo hablar, y ya me estaba preparando para eso, pero bueno, en realidad me sorprendí. Muchas gracias. Es de Punta del Este, desde chiquita nos vamos siempre a Punta del Este, un lugar que queremos muchísimo, y desde ahí agarré un poquito con amigos y todo. Obviamente hice unas clases, pero mis amigos me lo enseñaron. Y perdón si hablo un poco mal, trataré de que entendamos. No, al contrario, es realmente excelente, y si querés mezclar con un poco de portugués o un poco de inglés, no hay absolutamente ningún problema. Y yo quería comenzar un poco, que nos cuentes cómo ves el tema para que nos puedas ayudar un poquito, porque ahora estamos todos bastante aislados en nuestras casas y queremos usar un poco esta oportunidad para ver qué podemos hacer de diferente, porque siento que en el ser humano una de las cosas más difíciles es cambiar nuestros hábitos. Y siempre estamos a mil con todas las cosas, las actividades que tiene cada uno, y ahora nos obligan a parar. Entonces creo y veo que quizás sea una oportunidad para que tú nos aconsejes algunos cambios de hábitos que puedan ser algo general para todos, ¿no? Porque entiendo que vos como médica, si quisieras atendernos, tendrías que atendernos en forma individual y saber qué es lo que tiene cada uno. Y acá estamos hablando de una audiencia que es bastante grande, y bueno, eso es un poco un desafío quizás para ti, ¿no? Pero contanos un poco a ver qué ves un poco. Perfecto, perfecto. Sí, seguro. Jimmy, primeramente estoy muy segura que sí, es un momento de una gran, gran oportunidad, porque cambiar los hábitos es siempre algo muy peculiar para los seres humanos como un gran desafío, ¿no? Estamos muchas veces presos en creencias y en comportamientos que lo vamos haciendo, aunque no guste o que no nos guste, lo seguimos repitiendo por muchos de los motivos. Entonces, aparte de ser médica, nutróloga y acupunturista también, me hice la parte de terapia cognitiva justamente por este punto, porque me parece que entender lo que está en la mente y en el corazón para hacer los cambios, que hagamos los cambios, es algo muy fundamental. Entonces, sí, es un momento oportuno. ¿Por qué? Es un momento de dolor, vamos a decir así, ¿no? De una manera general, el dolor del incierto, del miedo, de lo que está pasando gente conocida o quizás uno mismo, y momentos de dolores son también momentos propicios, importantes para que estos cambios, para que estos shifts puedan pasar en nuestras vidas. Y sí, vamos a hablar algunas cosas, no te preocupes. Obviamente sí tenemos algo que llamamos la individualidad bioquímica. Cada persona tiene algo, tiene sus peculiaridades, tiene sus cosas específicas que he vaciado en esto. sabemos exactamente lo que tiene que usar, lo que no tiene, lo que no va a ser de sus anales y así todo. Pero sí, lo que voy a tratar de hablar acá con todos, es, bueno, y ahora, en este momento, no estoy con mi médico, con mi nutricionista, ¿qué es lo que puedo hacer, no con metro opcional de salud? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué tenemos evidencia en este momento, que ya nos puede ayudar ahora? En el momento que está en casa, que estoy en el apartamento, esto. Entonces sí, hay cosas bastante importantes y generales, y de salud pública, vamos a decir, que sí podemos y tendemos que hablar. Y tenemos, entonces, ¿cómo quizás aumentar la resistencia del cuerpo a partir de algunos hábitos? Y una de las cosas que te diría es que, si vamos a pensar prácticamente en lo que es el estrés, que seguramente todos nosotros estamos sintiéndonos un poco estresados ahora, y es parte del tema, es normal, perfecto, que estemos, está todo bien. Pero todas las veces que tenemos el estrés, desde un mecanismo muy antiguo, nuestro, primitivo, tenemos la activación de lo que llamamos hipotálamo, hipófisis y suprarenal. Es una tríade endocrina que está activada en el momento que tenemos algún pensamiento o algún tipo de emoción que tengamos algún tipo de miedo o de preocupación. En este momento que pienso fuertemente en algo como cómo va a ser la situación económica de la impesa, de esto y del otro, o de la salud, bueno, cada vez que pensamos en esto, esta tríade hipotálamo, hipófisis y suprarenales que son glándulas que están arriba de los riñones, estas glándulas o adrenales, la misma cosa, las subrayas adrenales o adrenales ponen el cortisol y la adrenalina en la corriente sanguínea. Y con esto, ¿qué es lo que tenemos? Aceleración de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, tenemos menos irrigación de sangre en la perifería, porque es todo muy bien pensado. El estrés es buenísimo para nosotros, pero si es cortito, ¿me explico? Para escaparnos de un tigre. Ahí está, para escapar del tigre, para salir del tigre, para esconderse, esto todo. Entonces, sí, si estamos escapando de tigre, si nos cortamos, vamos a perder poco sangre. Está todo muy bien planeado. Tenemos fuerza suficiente para correr. Tenemos más fuerza en los grandes músculos y más contractura. Para ser un superhombre, una supermujer, por algunos minutos. Por algunos minutos. Eso es espectacular. Entonces, todo esto es algo que nos ayuda muchísimo, pero al mismo tiempo, que sería buenísimo, por un corto espacio de tiempo, ahí está. Si tenemos estos estímulos del tigre, todo el día, o varias veces al día, o varios días consecutivamente, lo que va a pasar es un estrés adrenal. Vamos a tener el aumento del cortisol, que rápidamente estaría bueno, como un antiinflamatorio. Crónicamente, especialmente con el cortisol y con la adrenalina aumentado, vamos a tener varias otras complicaciones. Como, por ejemplo, baja de la inmunidad. Una de las acciones del cortisol es bajar la inmunidad. Entonces, por eso, el estrés no es recomendable para este momento. El exceso de estrés. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué voy a hacer? Estoy estresado, estoy con esto, no, son reales los problemas. Sí, es verdad, y no vamos a negarlos, está todo bien. Lo vamos a sí poner atención para tratar de resolver la mejor manera posible y sí sentir que estamos estresados. Está todo bien. Pero, tenemos que tener al mismo tiempo el punto de equilibrio de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál periodo del día voy a sacar realmente para tener el tiempo de decir, ahora no estoy con el tigre, voy a poner la piedra en la caverna, como si fueran los prehistóricos, y voy a dormir, ¿no? Y voy a descansar, y voy a hacer algo relajante. Porque, si el estrés es algo que ponemos, vamos a decir, yo digo alguna situación que es estresante, entonces mi cuerpo lo entiende. Yo digo al mismo tiempo alguna situación que sea relajante, si voy a hacer una meditación, si voy a hacer una sesión de respiración. Estoy diciendo a mi cuerpo la información que sí es para bajar todos estos flujos. Y el revés se pasa. Mejoramos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, mejoramos la oxigenación residual periférica, mejoramos la respiración, las olas eléctricas cerebrales y todo esto. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría decir es que la relajación es importante que esté presente en el día. Sea como sea, puede ser con la meditación, hay muchísimos trabajos absolutamente muy bien conducidos de la meditación, mostrando que nos puede ayudar desde el punto de vista de bajar el estrés, muchos, pero muchos, para la depresión, para la ansiedad, para el pánico, para la insomnia, y también hay varios ingredientes que nos muestran de la meditación que podemos aumentar la inmunidad. Entonces, es algo que me gustaría hablar. Ah, pero no sé meditar. Quizás hay meditaciones hoy de un minuto, que ya se puede aprender, quizás un minuto todos tengamos y podemos intentar hacerlo. Pero bueno, no es lo que me gusta. Respiración, técnicas de yoga, de tai chi, que todo se puede hacer online hoy. Hay cosas de buenísima calidad que están compartiendo online, que se puede disfrutar. Y también, te digo, Jimmy, que la parte de la religión, religiosidad y espiritualidad también tiene una acción importantísima en esta tríade de mantener el sistema inmunológico mucho mejor. Hay un pesquisador, especialmente en North Carolina, que hace muchos años estudia los impactos de la parte de la religiosidad en el sistema y la salud. Y la inmunidad es algo necesario. Entonces, tener sus creencias, si una persona se siente cómoda siendo, es el momento muy importante para esto. Y también me gustaría hablar hablando de la cosa. Pero antes de que quizás pasemos a otro tema, si no es algo bien sencillo que podamos hacer, quizás con la respiración, una forma de respirar para aquellos que nunca hayan hecho nada y que tú nos puedas indicar acá que con tu voz y la forma de hablar ya lo estás convenciendo y quieran seguirte a vos. Está bien, bueno, podemos hacerlo ya o podemos hacer después, si quieren, grabamos un videocito específicamente de esto. No, decenas ya en unos segundos cómo se respira que después seguimos. Bueno, sí, porque la meditación es otro tema que a mí me encanta y hace muchos años que la estudio y tenemos un trabajo en las escuelas acá en Brasil que son más de casi 60.000 niños que lo estaban haciendo todos los días sobre el trabajo de reconocimiento de sus emociones y este instrumento de respiración es muy, muy sano, muy importante. Básicamente, voy a probar contigo. Está bien. Básicamente, decimos para que la persona esté en una cómoda posición, puede ser sentado o acostado, como sea mejor, pero si es sentado o que esté con la columna erecta, no totalmente forzada, pero confortablemente erecta y las manos se pueden apoyar arriba de las piernas abiertamente, con las piernas descruzadas y se pueden cerrar un poquito los ojos y simplemente prestar la atención en lo que el cuerpo está diciendo en este momento, cómo está sentiendo. y prestamos atención en la respiración porque la respiración nunca está en el pasado y nunca está en el futuro. Y el hecho de ponernos la atención ya hace con que tengamos un ritmo más tranquilo. pero si quiero ayudarme a estar más concentrada puedo contar en cuatro la inspiración segurar cuatro con el aire adentro y soltar en ocho bien despacito y hagamos esto otra vez más seguramos en cuatro y soltamos en ocho bien este es un pequeño es muy fácil es muy fácil pero capaz que se nos aburra pero ya tiene la técnica de cómo hacerlo este tipo de respiración ya nos ayuda muchísimo en la parte de la frecuencia cardíaca de la tensión arterial y de la frecuencia respiratoria muy muy prontamente ya se ve la respuesta ya estoy en otra frecuencia ahí está si hacemos un poquito más las manos empiezan a calentarse la boca empieza a tener más estás más mojada y ya todos los síntomas del estrés van bajando esto se puede hacer varias veces al día es importantísimo no hay cómo hablar de este momento y esto casi no es un cambio de hábito es como hacer algo placentero en cualquier momento del día porque un cambio de hábito más complicado puede ser dejar de fumar dejar otro tipo de vicios pero esto no hay excusa quizás ¿no? Jimmy te cuento que tocaste en un punto muy importante en nuestro punto de vista que es la cuestión del placer porque si vamos a mantener ¿por qué la gente fuma? ¿por qué la gente bebe excesivamente? ¿por qué se come excesivamente aunque la persona no quiera hacerlo? la ansiedad ahí está la ansiedad siempre entonces hay una tentativa de bajar la ansiedad a través de un hábito de algo externo pero también hay la parte entonces ahí estamos hablando mucho de la dopamina que está en la compulsión y tentativa de bajar la ansiedad y estamos hablando también de la tentativa de relajar estamos hablando de lo que hoy es de neurotransmisoras pero hablamos mucho del placer es una busca de de relajar a través del placer entonces todos los hábitos que vamos a mantener solo vamos a mantenerlos en hecho si si sean placenteros porque si no sean los vamos a sacar en una semana y chao los vamos a sacar porque es algo muy fundamental de nuestra naturaleza todo lo que es vital para el ser humano la comida el respirar el hacer evacuaciones dormir todo es placentero todo lo que es vital es placentero todo entonces el hábito para tener chances realmente que se mantenga a lo largo del tiempo algo que sea muy placentero tiene muchas más chances de mantenerse ¿sí? por eso que hay que ser hay que ser bueno hay que ser bueno y hablando del tema del tabaquismo del fumar y sí es un momento que yo no quiero enfocar en el negativo pero sino en lo que podemos hacer pero lamentablemente las personas que fuman como fue visto en China en una revisión con cinco estudios se vio que las personas que fumaban tenían 2.4 veces más chances de estar en la CTI por el coronavirus que las que no fuman y sí hay cosas del tabaquismo que a veces por muchas décadas y todo de fumar las personas pueden tener lesiones que son muy difíciles de salir pero hay una parte toda funcional que hablamos de la capacidad ventilatoria ¿qué se puede ser mejorada brevemente con la persona para de fumar? entonces si alguien tiene ya estas ganas este es un momento muy muy particular e importantísimo para intentar hacerlo yo sé sí que es difícil nosotros trabajamos mucho con la parte del tabaquismo pero yo sé sí también que es totalmente posible es posible totalmente y este sería un momento espectacular para hacerlo ¿por qué? haciendo las técnicas de relajación reorganizando la cuestión de la comida también de la actividad física que vamos a hablar esto todo ayuda mucho que tengamos el placer en otras pequeñas cosas porque no es solamente sacar el cigarrillo es poner algo que sea bueno porque estaba cumpliendo un papel ¿no? entonces si tenemos tentamos hacer esta clave cambiar esto es un momento y en ese momento de ansiedad máxima cuando no puedes controlar tu voluntad y te lleva o abrir la ladera y comerte todo o prender un cigarrillo ¿qué es lo que hay que hacer? sí porque ese momento lo van a vivir todo el tiempo hasta que el hábito se transforme en algo que ya no les produzca eso ¿no? sí exactamente es un momento de una conversa interna muy fuerte ¿no? muy grande hay muchas cosas que se puede hacer una es conversar con alguien con un amigo otra es hacer una consulta con el psicólogo online están muchas personas haciendo en este momento sus consultores online con su médico de manera online también se puede hacer para las personas que quizás no tengan tanta esta oportunidad hay redes de voluntariado que la están ayudando online entonces es importante entender que estamos más juntos que nunca en este momento en realidad ¿no? no nos estamos abrazando físicamente pero como el alma nunca vi tanta movilización de todas las partes para ayudar a la gente entonces es importante en este momento si alguien se está escuchando y está y se siente solo es importante saber hay muchas personas en este momento dispuestas a compartir su tiempo para que estemos todos mejores entonces es el momento de pedir ayuda y de reorganizar un poco los hábitos ¿sí? y esto vamos a hablar un poquito más de esto y si vos empezás con ese proceso y caes tropezás ¿qué le puedes decir para que sigan? porque digo capaz que dejaste de fumar y a los tres días prendiste un cigarrillo y después te sentís mal pero lo dejas ¿es el momento para levantarse y seguir o para decir bueno ya no puedo me conquistó claro sí muchas veces nuestros pensamientos no nos ayudan tanto no hacen con que pensemos bueno no es para mí ya intenté otras veces y no pude y volví no es el momento o lo merezco hay muchos pensamientos que no nos ayudan en este sentido que son pensamientos disfuncionales que muchas veces hablamos pero si una persona por ejemplo ya logro parar por tres días ya es mucho es mucho y es diferente tener un lapso de una recaída una de las cosas que más ayuda a través de un trabajo hecho en Australia muy lindo que hablaba del cambio del estilo de vida una de las cosas que es más importante en términos de como se dice de fuerzas del carácter serían la flexibilidad cognitiva ¿qué es eso? Jamie por ejemplo si una persona paró de fumar y fumó un cigarrillo si tenemos si desarrollamos la flexibilidad cognitiva entendemos que bueno no es porque he fumado un cigarrillo que todo volvió al cero no ya tuvo mucho aprendizado comí y ya no voy a volver a fumar si una persona está cuidándose con el peso y todo y comió un helado con chocolate y este y el otro puede decir bueno la próxima actividad la próxima en el próximo momento voy a tratar de comer leviano voy a tratar de visitar mi hija todo bien o sea es no el 8 y 80 las personas que consiguen mantener esto del centro saber que no es nada todo ni tampoco me explico el 880 son las personas que más pueden hacer los cambios en su vida y la buena lo bueno de esto todo es que esto es algo que se entrena o sea todos nosotros tenemos la posibilidad de aumentar la flexibilidad cognitiva entendiendo que ni todo es una tenemos varios colores en el medio del blanco y del negro excelente que no se desalienten que esto es válido para todos ahí está todos tenemos algo para mejorar y corregir ¿verdad? ahí está otra característica que también mostraba o sea una era la parte de la flexibilidad cognitiva que tenía que ver con la esperanza de esta manera y la otra característica que también es lo lindo de esto todo es que puede ser desarrollada es la gratitud gratitud ¿me explico gratitud? sí, claro y no digo no digo solamente desde el punto de vista de autoayuda estaría todo bien pero no sería esto pero te digo que todas las veces que hicimos algo de bueno por ejemplo traté de no fumar por esta mañana si soy una tabaquista traté de comer bien por la mañana si soy una persona que tengo una compulsión alimentaria cuando cuando hice esto positivamente para mí misma mismo que sean en pequeñas estaciones tener gratitud nos ayuda a entender el cerebro tiene la información de que las cosas ya están siendo bien entonces pequeñas pequeñas conquistas pequeñas cositas tenemos que celebrarlas y ya están bien esto nos ayuda mucho en el cambio de hábito fue visto en este mismo trabajo australiano entonces perfecto bueno Gina ¿podemos hablar un poquito más de otras cosas que nos ayudan en el estilo de vida? ¿te parece? claro que sí por supuesto bien lo que entonces el tabaquismo sería buenísimo que no que tratáramos en este momento el alcoholismo también ¿está? no digo no tomar un vino no digo el exceso no ayudaría para la inmunidad y también es algo que puede de la misma manera ser visto en estos tiempos el sueño ¿no? tener un sueño reparador que nos va a ayudar para todo lo demás es algo que tiene un nivel de evidencia moderado o sea bastante significativo para nosotros en términos de inmunidad ¿y cómo vamos a saber si tenemos un sueño bueno reparador? si si en el otro día nos despertamos con gusto con vitalidad con energía o si tenemos posiblemente sueño a largo del día estamos con con más ganas de dormir posiblemente no tuvimos un sueño tan tranquilo durante la noche entonces esto es algo que también hay online varias medidas que llamamos higiene del sueño la limpieza del sueño ¿sí? que son muchas medidas que podemos ver y conferir si las estamos haciendo por ejemplo de no tener la luz azul que llamamos la luz de los tablets smartphones y todo en el en los ojos antes de dormir porque esto nos basta considerablemente el nivel natural nuestro de la melatonina entonces es algo que no nos ayuda varias cositas ¿no? no abusar del alcohol antes de dormir todo esto hacer algo más tranquilo por ejemplo leer un libro con menos luz en este momento estas cosas así nos pueden ayudar bastante entonces es el sueño también me gustaría de acordarnos porque yo escucho ahora muchas personas me están preguntando bueno tengo diabetes tengo presión alta tengo cardiopatía problema del corazón ¿cómo estoy en el grupo de riesgo en este momento? y es importante decir que si no tenemos el control adecuado con respecto a la medicación y a la comida y todo más sí pero si adecuamos esto bajamos el riesgo considerablemente entonces esto es muy importante que la gente no pare de usar sus medicaciones aunque ahora estén visitando menos a los médicos y todo que hagan correctamente el uso de las medicaciones porque esto es importantísimo para la cuestión de la inmunidad ¿sí? una pregunta con respecto al sistema inmunológico ¿existe test que midan cómo está nuestro sistema inmunológico o es algo que y la otra pregunta ¿cuánto demora el sistema inmunológico cuando nosotros hacemos cambio de hábito para generar para que esté con más balance y más armonía? porque entiendo que a veces uno dice que el sistema inmunológico tenés que fortalecerlo pero a veces eso confunde un poco porque si el sistema inmunológico está más fuerte puede atacar a sí mismo algo que está bien es decir como que yo por lo que he leído es más algo de armonía y balance que fortalecer o que sea más fuerte ¿no? Ya bueno ahí serían quizás estarías hablando de las doenzas autoinmunes ¿no? que serían cuando el cuerpo mismo reaje pero esto no sería exactamente por el exceso de inmunidad pero si no por algunos anticorpos que son accionados y reagen mal a algún órgano o sistema pero es una pequeña parte no te preocupes si hablamos del fortalecimiento del sistema inmunológico cuando hablamos del sistema inmunológico hay muchas cosas que se puedan hacer medidas y que para que entendamos entendemos mejor cuál es el en qué punto estamos de la cuestión de inmunidad por ejemplo la parte del hemograma importantísimo porque vamos a ver si tenemos anemia si tenemos anemia estamos con más riesgo si lo mejoramos esto estamos más protegidos si tenemos la parte de las células blancas de defensa son súper importantes para esta evaluación y CD4 y CD8 son linfócitos específicos que hablan mucho de la inmunidad y tenemos también bueno yo soy sospecha para decir pero para mí muy importante todo lo que es la parte de nutrientes que quiero hablar un poquito de esto entonces es importante si tenemos una oportunidad de chequear la vitamina B12 súper importante ya explico por qué la vitamina D el cobre el hierro la ferritina también bueno esto todo cuando un médico pide hablando de la inmunidad van a haber varios marcadores que nos van a ayudar a entender cómo está esto todo pero cuánto tiempo lleva depende del cambio por ejemplo si paramos de fumar en 24 horas ya tenemos un sistema inmunológico mejor en términos de inmunoglobulinas en términos de homogramas increíble impresionante no sé si muchos lo saben si hablamos de anemia vamos a tardar un poquito más vamos a tener dos semanas ahí para que estemos mejor entonces cómo hablamos de inmunidad es algo muy complejo depende del cambio pero sí tenemos cambios y son rápidos cuando nos damos las chances de cuidarnos mejor por ejemplo si comemos muchos alimentos refinados o sea blancos sin harina solamente sin semillas sin fibra aumentamos la glucosa y aumentamos la insulina a la vez que la gente oportunista un microorganismo no se encuentra con la insulina alta tenemos mucho más chance en aquel momento que no asociera a la infección si tenemos la insulina más barca más bien controlada así como el azúcar ya se queda mucho más difícil porque el reconocimiento del vino se queda mucho mejor y esto es rápido de hacerlo en 24 horas también se cambia si empezamos a comer más ya tenemos este reconocimiento mejor en 24 horas entonces esto es lindo de ver y estamos hablando de la única arma que tenemos de despensa contra el COVID-19 porque hoy la medicina no tiene una solución creo que en general nosotros estamos mal acostumbrados que bueno tenemos el sistema de salud los médicos los científicos y si tenemos un problema siempre podemos ir a buscar la solución a ellos para que nos den una pastilla y se termina y nosotros no tenemos que hacer nada en este momento la solución está en nuestro cuerpo en nosotros y es el único arma que tenemos seguramente pero por lo menos una gran parte está con nosotros estoy de acuerdo Jimmy mire por ejemplo las personas mayores que están poniéndose más enfermas en nuestro punto de vista no están poniéndose más enfermas simplemente porque son mayores están poniéndose más enfermas sí porque hay obviamente el proceso de envejecimiento natural ahí está que sí se suceden más infecciones pero hay un punto que es muy importante los mayores que ponen más enfermos también porque tienen una nutrición peor esto es seguramente seguramente muy importante entonces si mejoramos esta parte bajamos el riesgo yo me animo totalmente a decirlo esto porque sí bajamos el riesgo y esto te cuento por el tema clínico de atender mucha de la gente pero también por el tema de algunos trabajos nuevos que nos están mostrando en este sentido te explico en Turín la semana pasada fue publicado un trabajo en la Universidad de Turín en Italia que mostraba que los enfermos que tuvieran más complicaciones más contagios y más complicaciones eran personas con hipovitaminosis del coronavirus ¿sí? entonces la baja vitamina D es una de las cosas que sí sabidamente nos atrabaja el sistema inmunológico ¿voy a decir qué es la causa efecto solamente? no, sería muy simplista hacerlo pero sí está involucrado sí está involucrado y la vitamina D tenemos de 90% está en el sol en la naturaleza solo 10% está en el alimento entonces hablamos del sol que es importantísimo para esto y hablamos también si la persona tiene las condiciones de suplementarlo bioral incluso porque algunas personas tienen que tener más cuidado con el sol por cuestiones dermatológicas entonces la vitamina D es una importantísima que tenemos que tener en cuenta en este momento porque ya nos han mostrado los trabajos la vitamina D12 la B12 súper 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 importante un paper publicado en esta semana mismo ha mostrado que el reconocimiento del RNA viral bueno del coronavirus se da mejor con los niveles en nuestro sangre están mejores la vitamina D12 la vitamina D12 la tenemos en las proteínas animales entonces esto todo de huevos lácteos y derivados si la persona no come no hay problema pero manteniendo estos niveles adecuados son problemas para los vegetarianos mi esposa por ejemplo es vegetariana pero muchas veces ahí está veganos especialmente que no tienen leche pero muchas veces incluso las personas que comen carne etcétera pueden tener los niveles bajos porque tenemos una baja absorción especialmente mira que interesante después de los 60 años el sitio absorptivo en el estómago en la primera porción del intestino están muy bajas en este momento entonces especialmente los sedosos las personas mayores tenemos que cuidar de 12 muy 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 importante también hablaría de hierro feo que sería para especialmente para el grupo de las mujeres si tenemos algún tipo de anemia este es el momento de corregirlo por favor hable con su médico con su nutricionista para ver esto y corregirlo de la mejor manera posible claro porque tú lo que no estás diciendo que salgan todos a comprar esas vitaminas y suplementos de ninguna manera eso puede ser peor digo si 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 hay que automedicarse ni siquiera con los con los suplementos ¿verdad? claro claro sí seguramente no estoy hablando de esto estoy hablando realmente de cosas un poco más específicas pero para ver con su médico o con su nutricionista el hierro importantísimo de las mujeres niveles de ferritina en el primero o segundo cuartil nos dejan más susceptibles a infecciones tercero cuarto menos susceptibles entonces tener los la reserva del hierro más grande es mejor en este momento después hay varias cosas también desde el punto de vista de plantas que son interesantes como la equinacea el sabugero sabugero yo no sabría decirlo en castellano pero sabugero en google elderberry elderberry sería la traducción en inglés porque también tienen muchos trabajos hablando de la unidad el própolis el própolis se dice igual ¿verdad? de la no sé lo que es líquido de las abejas ah propóleo propóleo ahí está gracias también es súper importante y interesante a los niños desde la niñez hasta la vejez entonces siempre es importante el própolis no hay trabajos del própolis y del coronavirus porque todo es muy nuevo pero sí hay del H1N1 ¿sí? con el própolis entonces es muy recomendable para la parte inmunológica el selenio el selenio que es un mineral súper importante para la parte inmunológica también muy salvidamente para el cáncer hace muchos años acá en Brasil lo tenemos en una fuente muy buena que creo que también llega acá en otros países que son las castañas del Pará que lo llamamos o castañas de Brasil pero sí es exacto ¿no? ¿no? ah perfecto dos esto sí puedo recomendar a todos ¿sí? con mucha seguridad dos castañacitas al día dos o tres para los mayores nos ayuda totalmente en los niveles que necesitamos entonces para ahora que vamos a empezar en el periodo de invierno y todo esto no digo para toda la vida pero hasta el fin de agosto seguramente por favor es una medida excelente de salud pública y también hay un otro componente interesante que es el beta glucano que tenemos mucho en la avena yo digo en la avena y en la cebada pero tengo que tener cuidado porque hay gente que dice bueno voy a tomar cerveza y no preferiría que fuera con la avena realmente la avena el tipo de la fibra soluble que tenemos en la avena es totalmente interesante para la inmunidad y en este momento puede ser muy agregada y te digo más entonces hablamos un poquito de nutrientes pero para hablar un poco más de cosas muy fáciles bajar los niveles lo máximo posible de refinados porque ahí tenemos insulina más bien controlada el oportunista no nos agarra tan fácilmente y el segundo aspecto hay un trabajo lindísimo que nos muestra que cuanto mayor la cantidad de frutas verduras y legumbres que comamos a largo del día menor más bajo el riesgo de chances de desarrollar diabetes síndrome metabólica cardiopatía enfermedades neurodegenerativas y inmunológicas todo esto te hablaste de placer y son todas súper ricas o la mayoría de todo el mundo me encanta lo que pasa que la gente no tiene tiempo a veces pero ahora que tenemos tiempo no hay excusa ahora que tenemos tiempo perfecto para cocinarnos ahí está el ideal serían siete porciones al día siete porciones la porción pensamos en esto en este tamaño más o menos de frutas o verduras o vegetales que estén presentes en la en la a largo del día vamos a tener un nivel de vitamina C adecuado ¿importa si es crudo o cocido o lo mismo? si es crudo mejor todavía entre unos de los nutrientes la fibra exactamente no va a cambiar mucho más a tener mismo que cocida pero si puede ser crudo mejor todavía entonces lo máximo que podamos si siete porciones son posibles excelentes realmente esto es algo de medida de salud pública yo quiero avisar a toda la gente porque es muy 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 importante cuanto más fortalecidos festeamos menos son las chances que nos que nos agarren las enfermedades y el coronavirus entonces mucho está con nosotros de esto ¿sí? de estas chances de esta oportunidad realmente fue un momento Jimmy que me parece que fuimos muy puestos contra la pared ¿no? sí ahora ahora tenemos que sí o sí y dar lo mejor que tenemos para nuestras vidas propias y para los demás y por eso entonces estamos hablando acá de resistencia física del punto de vista nutricional y todo y estamos hablando del punto de vista mental emocional espiritual ¿no? estamos hablando de resiliencia más que nada la fuerza realmente interior que va a ser súper importante para pasarnos este momento y estoy segura que lo vamos a conseguir que vamos a pasar vamos a pasar bueno sí yo creo que como hablamos de una oportunidad para cada uno también es una oportunidad para que el mundo cambie para mejor seguro porque es algo que estamos viviendo que es bueno a nadie a nadie se le pasó por la cabeza que podíamos llegar a vivir algo así como humanidad y toda la tierra ¿no? entonces también es una gran oportunidad para hacer un mundo mejor ¿cómo ves que puede cambiar el mundo en ese sentido? si yo veo que ya estamos cambiando ya lo que nos ha pasado de estarmos el hecho de estarmos más reflexivos sobre realmente lo que es importante para la vida lo que es importante para uno mismo y para todos nosotros es algo que ya nos ya nos ha cambiado y nos va a cambiar quizás un tanto más entonces no creo que las cosas van a volver a la normalidad al mismo de la misma manera que vivimos pero vamos a volver de una u otra manera y vamos a volver más fuertes aunque con pérdidas sí en varios sentidos pero igualmente con seguridad de lo que es importante de verdad en la vida ¿no? esto es algo que es lo importante que es lo que vamos a valorar realmente ¿no? exactamente porque nos agarró a todos no hay ninguna persona increíble que esté afuera de esto todos nosotros no importa lo que bueno lo que pensemos del partido mirás una foto de hace algunas semanas para atrás donde estabas abrazado con alguien o con la familia y decís pero esto es de antes antes se podía hacer esto y ahora estamos así es como es un shock es realmente muy fuerte es un shock pero te digo Jimmy me parece que el abrazo físico es el más fácil es buenísimo obviamente a mí me encanta a nosotros nos encanta a nosotros latinos americanos y bueno somos mucho de estar juntos si ustedes dan como tres veces creo ¿no? si rodaban ahí está en cada saludo pero ahora si tenemos un desarrollo un desafío más grande que es desarrollar este otro abrazo ¿no? el abrazo realmente de estarmos conectados de una manera más profunda que la física que es la manera realmente emocional verdaderamente con una doación impresionante de lo que podemos hacer para nuestras propias vidas y para los demás es la hora que la vida nos pide esto nos pide nos pide y vamos a responder yo creo que sí muy bien como especie como especie ¿no? evolutiva como humanidad entonces sí estamos en un momento delicado pero a la vez soy optimista también de cómo nosotros como sociedad vamos a salir de esto estoy optimista la verdad la verdad que es una linda forma de terminar la charla algo que no quiero hacer pero sé que tu tiempo también es muy importante quizás podemos volver a hablar en otro momento pero la verdad que fue un placer enorme y estoy muy contento de haberte contactado y nos has compartido cosas importantísimas y muy profundas y de mucho valor que estoy seguro que a todos nos va a ser mucho bien así que muchas gracias yo te agradezco muchísimas gracias es un gusto espero haber contribuido y estoy acá estamos acá para lo que necesito un gusto muchas gracias muchas gracias hasta pronto hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.